Ya para finalizar señores, le dije al principio el tema de los femenicidios que está ocurriendo en la República Dominicana y da pena, este fin de semana han ocurrido varios femenicidios y esta mujer que vamos a presentar fue víctima de su esposo que anteriormente la había agredido ella pidió una orden de alejamiento, ahí estamos viendo las imágenes, gracias señor director ella pidió una orden de alejamiento porque el señor estaba para ella, quería darle para abajo esta orden parece que no fue sometida, el asunto es que la joven lamentablemente este fin de semana su esposo, su expareja, no, le dio seis puñaladas, tal vez casualidad la joven Tania Ortega de 21 años de edad, esto fue llevada por emergencia al traumatológico de La Vega, ahí en El Pino y se encuentra en estado estable, eso fue en Maimón, en la provincia de Monseñor Noel vamos a escuchar la declaración de esta joven, ojalá si alguien conoce a su expareja quien agredió yo, pues lo pueda denunciar, se llama Esteban Canela Esteban Canela, vamos a escucharla señor director y con esto finalizamos la noticia de hoy y ese día él fue a mi casa, y se me sentó en la cama, me apretó la mano y me dijo que él no querría matarme pero tenía que hacerlo, me dio la primera ahí y yo metí la mano, me cortó y después me dio trema por ahí y yo empecé a bocear, me murió la nariz, y la boca, y cuando lo partí, que estaba en el suelo, me tiró otra en la espalda, y yo se alejaba el que estaba allá, y ella, cuando entró, le tiró la puerta diciendo ¿Cuántas puñalas te dio? Seis, seis, ¿cómo se llama él? Esteban Díaz Canela Esteban Díaz Canela, ¿en otra ocasión él te hubiese agredido? Sí, él tenía orden de alejamiento Tenía orden de alejamiento, ¿qué fue lo que pasó hace aproximadamente dos meses en tu casa? En casa de una amiga fue, él fue, rompió ventana, rompió la puerta, y me estaba volcándome de inconsciente ¿Y fueron a la fiscalía? Sí ¿Y no cayó preso? No ¿Sólo le dían una orden de alejamiento? ¿Luego tú dormías toda la noche con él ahora, vivías con él? No ¿Él violentó la orden de alejamiento? Sí ¿Teme por tu vida? Claro, porque la intención de él era matarme, y quería que yo llevara a los dos niños más grandes míos, y me dijo que los llevara para que pasaran el día conmigo allí en mi casa ¿Teme, tienes tú pensado que él tenía un plan de matarte a tus hijos y matarte a ti? Claro ¿Te sientes tú que has creado usted? ¿Tienes trauma? Mira, Mayelin, esto es lamentable, he estado en 21 años de edad, o sea, una niña con toda una vida por delante, y ya está marcada, dice ella que tiene el problema ya psicológico, tiene temor, y es lo que yo he dicho, las autoridades, principalmente del Ministerio Público, no han podido dar pie con bola con esta campaña de prevención contra los feminicidios, contra lo que es la violencia intrafamiliar, y hay que cambiarla de una forma u otra, la estrategia, porque no está funcionando, lo he dicho, y los casos siguen aumentando, estamos a final de año y todavía hay hombres que están agrediendo a su pareja y que la están matando, la están matando. Es muy triste, y aprovecho la oportunidad para llamar a todas las jóvenes o féminas que están pasando por algún proceso o situación con sus parejas, que tienen que tomar, la primera que tiene que tomar la decisión es la mujer. Tú ves muchos casos de que a veces el hombre le está agrediendo, se lo dicen a una amiga, pero cuando tienen que denunciarlo no lo hacen, o cuando tienen que tomar la decisión de decirle no quiero estar contigo, de manera que el hombre lo entienda sin agredirlo a él, y que él también tome su lugar, pues es complicado. La mejor etapa para tú dejar un hombre, ¿sabe cuál es? El noviazgo. El noviazgo, porque el hombre, aunque esté enamorado, porque siempre cuando uno está enamorado viene el asunto, todo es color de rosa, como se conoce, pero el noviazgo es que usted tiene, hoy en día la mujer sea inteligente y el hombre también, porque antes tú conocías a una persona y te casabas ahí a la voz de Dios, sin conocer la educación, sin conocer los familiares, sin conocer si son compactibles en todos los sentidos de la palabra, incluso hasta la iglesia, oye lo que recomienda la iglesia, que tú tienes que investigar hasta el tipo de sangre de la persona con quien tú te vas a casar. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ver si son compactibles, porque tomar la decisión de casarse no es un relaje, por eso que los matrimonios hoy en día son tan a vapor y muchas veces no funcionan y terminan con una desgracia hoy en día. Entonces, cuando usted está enamorada o enamorado, investigue, fue como le dije sobre las iglesias, investigue, hoy en día hay tantos medios para tú investigar a una persona, a una institución o lo que tú quieras, pero en el caso que estamos hablando de problemas de pareja, usted investiga el tipo de sangre, a qué se dedica, el récord de las demás novias o novios, porque esta investigación no es solamente de la mujer hacia el hombre, sino también del hombre hacia la mujer, el tipo de relaciones que ha tenido anteriormente, si es casado, cómo fue esa relación de su pareja, si tiene hijos, cómo es la relación con sus hijos. Entonces, ahí usted tiene una idea con la persona que usted va a acotarse, con la persona que usted va a convivir. Porque después ya que el noviazgo está profundo y después que viene el matrimonio, la cosa es peor. Es más difícil. Entonces, cuando usted dice, ah, no, que me invito a una cerveza, un comadón, ya usted se da cuenta, usted fue así de dejarlo. Claro. ¿Lo entiende? Entonces, eso es lo que yo entiendo que el ministerio y la misma, por ejemplo, el ministerio de educación, el ministerio público y las autoridades, deben irse por ahí con la campaña. Conoce a tu pareja antes de tu casarte. Conócela. Claro. Y aprender a tomar decisiones, como tú decías. El noviazgo es para conocerse, para usted determinar. Y uno piensa, la mujer siempre piensa, no, él va a cambiar, él va a cambiar. No, es que todo es bonito. Tiene que saber lo que tú estás buscando. Cuando tú conoces a una mujer, todo es bonito. Claro. El hombre la quiere complacer en todo. La misma mujer también te quiere complacer en todo. Tú te enamoras muchas veces de las redes sociales hoy en día. Antes no, antes era de la muela. Pero ahora tú ves una mujer o un hombre en las redes sociales y tú crees que es una vida de verdad. No. Compenétrate, conócela. Mira cuáles son sus gustos. Hazle prueba un día. Tú le hablas duro a ver cómo él te va a responder. ¿Lo entiendes? Un día tú le das un codazo. No, un codazo no. Sí, un codazo ahí, ¡pam! No, no agresivo. A ver cómo va a reaccionar. Ponte un día una minifalda, en el caso de las mujeres, a ver cómo el tipo va a reaccionar. ¿Tú ves? Entonces ahí tú te das cuenta. Ah, no, el tipo es celoso. Mira, me puse una mini y me la mandó a cambiar. Celoso compulsivo. Tú termina esa relación tóxica. Una relación tóxica. Sí. Entonces, son de los consejos para este dominemente. Sí. Porque tenemos que buscar una solución. No después. Porque ya después que usted está casada y tiene hijos, es un problema. Ya, incluso hasta divorciarte es un problema. ¿Eh? ¿Qué fue? Y yo te voy. Ay, Dios mío. Vamos a hacer un cortecito ya para venir con la parte final, ¿verdad? Cortecito y la parte final. Hay tiempo para un corte. ¿Eh? ¿Qué me dice, Eri? ¿No hay despedir? ¿Ya Pedro está ready? ¿Eh? Pedro le ha ido bien. Tenía días que no lo veía. Sí, Pedro le ha ido bien en esta Navidad. Pedro, te llegan los pollos. ¿Eh? A Pedro le llegan los pollos. Como que no han llegado los pollos. Vamos, señora, a despedir. Mañana tenemos la fiesta de fin de año. Sí, claro. La invitación extensiva para dos. Ok. Sí, Magel, pero. ¿Por qué? ¿Qué es? Te pasaste el programa entero con, con, ¿eh? Se pasó el programa entero, Magel. ¡Ay! Ven, dame la mano. Diatro, dame la mano. Dale, me enfócame aquí. ¿Eh? Señores, bendiciones. Mañana a las 11. Toque del mediodía. En vivo. Despedida del año 2019. No hay, güey. ¡Ay! programa fue